...de la final, el domingo, en el que toda esta gente que caminaba presurosa para llegar quería ver a Boca campeón, para espiarlo de donde fuera, para entrar como fuera y de la mejor manera posible. La cuestión era entrar, pero hay un límite, el chiquito saltaba y... Estoy seguro que ganamos, es lo único que queremos todos ganar, para todos, para estar bien todos. Estoy tranquilo que vamos a salir campeones, tengo plena seguridad, no tengo impaciencia, nada. 1 a 0 y River encima pierde, así que cuatro puntos de diferencia. Salí campeón y que sufran la gallina, nada más. No importa cómo. No, no importa nada. Si es con un gol en el último minuto... Mejor todavía. Y que Boca salga campeón y nada más, ya está, un poco contento. Con eso te conformas. Sí. Qué lindo regalo que me hicieron los hinchas de Boca hoy. Sí, un regalo fabuloso, hoy en día especial para Boca, así que yo se lo traje para el mono Montoya. Ah, es un regalo que le vas a hacer a él. Sí, es de él siempre, yo se lo traigo donde va Boca, va él siempre. Así que vamos. Es una cabra. Sí, una cabra. Las veces que yo no he vino, Boca perdió, así que... El nenito que parece que no entiende nada y que está en otro mundo. En ese techo, ¿por qué? Pero el mundo era este, el mundo del fútbol, el mundo de la caña. Alguien puede pensar que hay algo que pueda tener la pasión que tiene esto y la tarde, el color. A lo mejor, profesor, Villa estaba afuera, y Moya también, pero Carlos también, metidos en la calle vacía. Metidos en esta caldera que era la bombonera, uno no se dio cuenta de lo que era. Era una cosa espectacular, impresionante, única, inenarrable. De cualquier lado había que ver el partido. Y como fuera, todos preparados para una fiesta. Y esto era lo que hablábamos recién, profesor, la ansiedad, el empujón, las ganas. Todo lo que se pone detrás a veces carga demasiado las espaldas y hace que las cosas no salgan como uno quiere que salgan. El chiquito jugaba afuera como si fuera la final, soñando con algún gol de cabeza que no fue. Y adentro, bota. No hay palabras para contar esto, ¿no? Es mejor mirarlo, disfrutarlo, sentirlo. Que pase por la piel de uno, ¿no? Porque hay un cosquilleo que lo va llevando. Dile cuento para los que están adentro, para los que son protagonistas, para los que saben que tienen detrás una responsabilidad enorme que es satisfacer a esa gente que fue a verlos coronarse campeón. Esa gente que, en el fondo, con sus ganas, no se da cuenta que estos son los que más quieren salir campeones. Los que están adentro, los que están apurados, hasta porque la fiesta se haga rápida. El camino del profesor Tavares. Que se...